Sin desmeritar a los demás, yo siempre les digo a muchos artistas que son muy buenos, que imitan, pero no les digo que son el mejor imitador, a quien le digo que es el mejor imitador que más asemeja es a Jorge, porque a los otros los conozco, los aprecio, pero no llegan a hacer el papel como lo hace Jorge, y a Jorge los felicito porque realmente hace una labor importante, y sobre todo que da a conocer la música de Rafael Orozco a las nuevas generaciones. Por eso ya vemos personas de muy poca edad cantando y escuchando estas canciones, no solamente porque sus padres se las muestran, sino porque Jorge también lleva ese legado que es muy importante. Pero una canción que me gustaría que recordáramos del año 1984, una canción de Marcos Díaz a Larza, titulada Acéptame como soy. Creo que está en tu repertorio también. No sé, acéptame, claro que sí. Acéptame. Tengan el tono, porque el cantaba, no tuve tiempo ni de calentar. Nunca pensé, nunca pensé, que al conocerte rompieras el temor, que tenía yo, que tenía yo, de enamorarme y no conocer el amor. Nunca pensé, nunca pensé que al conocerte rompieras el temor Que tenía yo, que tenía yo de enamorarme y no conocer el amor Desde ese momento siento que por ti soy el hombre que he vuelto a sembrar una ilusión Mujer del silencio, no te digo quién soy, que te diga el tiempo, que te hable de mi amor Que yo, por tus ojos, tu voz, pará, marchaste en mis canciones de amor Inundaste mi nombre, razón, pase tu adorador Ay, acéptame como soy, por ti más quiero a la vida Peco, si te hablo mentiras, arrancame el corazón Peco, si te hablo mentiras, arrancame el corazón A ver, te quiero decir algo Yo, todas estas canciones, se las estoy cantando como canto yo, como Jorge Martini Ahora le voy a cantar un pedacito como canta de verdad Rafael Orozco En serio, es que, vete, dice, pero cuando, como cuando él, estas primeras canciones Cariñito de mi vida, cariñito de mi vida, por ejemplo No, también tiene Necesita que un niño hechicero Con sus flechas sentadas de ti Atraviesa en el fondo de mí El martirio letal de un recuerdo Ay, 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 corazón, ya no muero Tú me has dado lo que un día perdí Ay, 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 corazón, ya no muero Tú me has dado lo que un día perdí ¿Qué es lo que dice el Coray? Necesita de ti Y Juana se ha vuelto a sumar Con su hechizo detrás del barranco Y alumbrar mis tinieblas de ayer Y alumbrar mis tinieblas de ayer Diciéndome, ven, lo que era un campo santo Así canta Rafa, así canta Rafa Rafa, Rafa, Rafa Compositor Tomás Darío Gutiérrez Tema, necesito de ti Pero si ves que así que canta Rafa Así que canta Rafa Cualquier momento es preciso para amar A una persona No importa el tiempo, la distancia o el lugar Si se quiere demostrar cuánto se añora Cualquiera puede con un beso nada más Cambiar la historia No existe un alma, canta una expresión de amor No le diga el corazón No le diga el corazón, comienza ahora De querer y puedo tal vez por siempre romper Motivos que ya te apartan de mí Recuerdo que soy humano también Y es cierto que todo se acaba Por el transcurrir de los años No entiendo por qué ahora desmaya Si apenas ayer nuestro amor consagramos Julio César Galvin Amirables Esos círculos musicales que tenían ellos Esa melodía que hizo Iván Ovalle en esa canción Y es que Rafa tenía una forma de cantar que era así, 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 así Jorge Hazme tres preguntas de Rafael Si yo te las puedo responder Sí Tres preguntas A ver si yo te las puedo responder Amigo Leal Poco, poco amiguero Poco amiguero Cabían en la mano sus amigos Su mejor amigo definitivamente es Fabio Poera en Barranquilla Era su casi que hermano Le consultaba todo Y muy, muy, muy cerrado Y podría pasar por grosero Pero era introvertido Segundo Algo que detallé y que me daba Por eso te hice la pregunta Profesional en su arte No profesional Total Cero alcohol El único trago que bebía Rafael Era Brandy Domecq Con miel de abeja Y lo hacía un poquito para cantar Para aflojar un poco Las cuerdas bucales Sobre todo cuando estaba grabando Pero cuando estaba en tarima No le gustaba tomar nada Y multaba a todo aquel Que se subiera con trago Uno de los más multados El bajista José Vázquez Tercera pregunta Tercera pregunta es Pasión Pasión por su arte Fútbol 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 Pasión fútbol Fútbol Ese hombre vivía 24 horas por el fútbol Si Rafa hoy estuviera Con nosotros Tendría un grandotote Un tal y son así Y con toda la guía De ESPN Fox Ese hombre era Enfermo De fútbol Y eso fue lo que nos fortaleció En la amistad Porque ha sido mi trabajo Al lado del vallenato Ha sido también mi trabajo Del deporte Pero su pasión El fútbol Fútbol Tenía su equipo 11 amigos Jugaba bien Puntero derecho Jugaba bien Goleador Muy bien El que es malo Para jugar fútbol Es Israel Romero Pero Bueno Quería hacer esta pregunta Porque ya pues yo sé Que su forma de cantar Es única ¿No? Única Única Su forma de cantar Su sentimiento Es padre Como padre Me di cuenta Que es un padre ejemplar Sí exactamente Pero quería hacer esta pregunta Porque como vi la novela Entonces quería ver Es algo que coincide Otras que no coinciden Ahora Ahora está absolutamente comprobado Que no era un hombre Que amaba el dinero Entonces todas esas porquerías Que dijeron que Rafael lo había matado En narcotráfico Por un dinero Que unas acordeones Eso es una mentira Y se ha probado Totalmente en fiscalía Y probado totalmente Por la policía Que no es cierto Pero ustedes saben Hay una coincidencia Con Rafa Y conmigo Mira Yo cumplo año Un 13 de junio El cumple año De muerte Un 11 de junio Yo aprendí a cantar En un burrito Que mi papá me regaló Que teníamos tres burros Cada uno Uno se llamaba El Pollino Chaki Chaki Era el de mi hermano Y el mío se llamaba El Pollino Y yo aprendí a cantar Canciones de Rafa Y de Aprendí a cantar Vallenato Fue sobre ese burro Donde íbamos Para la parcela Rafa Comenzó Y que siempre cantaba Sobre el ñato Un burro que llamaba El ñato El burro ñato Algo Tal vez Que Normal Pero pienso que coincidía mucho En mi historia De 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 Porque yo estaba En un pueblito Y yo no pensaba Ni conocía a Valladupar Por lo menos Ni a Valladupar Y menos unos artistas Menos montar un avión Mucho menos conocí una capital Y pues Gracias a Dios Al talento que Dios me dio Y al legado que Rafa dijo Y ese programa que hizo Caracol Pues imagina cuántos países Ya ha ido Muchos países Y llevando muchas cosas Le hice a mi La casita a mis viejos Porque ya mi vieja no tenía Casa Y yo dije No importa que quede en la calle Lo primero que hice fue A pagar deuda Porque tenía un deudero culpa Dice Enrique Había culpa Tenía un deudero yo culpa Y entonces tenía dos Tenía hijos por ahí Entonces sí Uno La mamá entonces Si era papá del hijo Entonces me salieron Un poco de primo Lo más bonito Es que logré cumplir Un sueño a mi vieja Que era Regalarle una chocita Que ella estuviera cómoda Feliz Y eso lo logré Yo dije No importa si yo Quede sin nada Y yo duerma por ahí Ojo de un puente No me importa Decía yo Lo importante era eso Por eso A mí me afectó mucho La pérdida de mi vieja Porque yo tenía Era como una motivación Ella era la que Es más Yo luché Fue por ella ¿No? Por ella era que yo Tenía mi lucha Que yo quería Darles las cositas Que alcancé a darles ¿No? Lo que tuvo a mi alcance Yo tenía familia Tenía deuda Cancelé todas esas deudas Hasta había una por ahí Que Que posiblemente Me podían hasta amenazar ¿No? Con esa deuda que tenía Entonces Dios es grande Y maravilloso Y tal vez Mira vino ese show Vino ese concurso Rafa Yo amaba Es uno de los artistas Que más amo en mi vida Sin temor a decirlo Gracias al legado Que él dejó Y al talento Que Dios me dio Y a los colombianos Que me dieron el voto Para ganar el programa Pues Y nunca dije Yo El programa siempre Mostrar a las ganas De seguir adelante Siempre las ganas Hay una parte Hay una parte Jorge Me quedan tres minuticos Y lo voy a aprovechar Con el doctor Nova Y la lesión de Santiago Arias Pero quiero Pero quiero Que seguir contigo En esto Hay una parte bíblica Que dice Yo quiero menguar Para que crezcas tú A veces Hay gente que tiene que morir Para que salgan otros Y quizás Parte de ese legado Maravilloso Yo me siento Yo te digo Como amigo personal De Rafa Oro por él diariamente Y le agradezco Dios Por su vida Me gusta lo que tú hiciste Porque lo hiciste Con mucho respeto Tú no ridiculizaste A Rafael Orozco O sea A mí eso Me encanta O sea Lo respetas Lo respetas musicalmente Entonces Si ganaste ese concurso Cuando pasaste tantos filtros Y te dieron eso Es porque realmente Hoy más que nunca Como Orozquista Como Amante de la música De mi hermano Rafael Yo soy feliz 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 De los programas Que más me ha disfrutado Y sabes que me gusta A mí Alfonso Que no es como ahora Los concursos Ahora que lo definen Digitalmente Voto gratis Que tú votas gratis El mío fue Pagando el voto 1800 más IVA Y eso es lo que yo Le agradezco siempre A todos los colombianos Que hayan pagado Que hayan pagado Que hayan pagado ese voto Para darme a mí la victoria Eso es muy bonito Jorge Higal Está aquí con el IVA Pendiente Que le quitó 100 millones de barras El IVA Muy bien Eso me dolió en el alma Oye ¿Qué no hubiese hecho yo? No, no, no No deseas vivir en Estados Unidos Porque De los 320 Aquí te quedan 200 Y menos en Canadá Y en Europa Por supuesto Donde el 50% Es para el Estado Y a veces Entre más ganes Entre más ganes Más dinero Más te quita Allá en Canadá Te deberías de quitar 160 Y aquí te quitan 200 Allá en Canadá De los 500 Por lo menos Le quitan 260 Yo que estaba acostumbrado A ganarme Pongamos 500 1.800 600 Esa era mi nómina Cuando Antes de ganar El concurso 300 Así era mi nómina Cuando el bailecito Estaba bueno Me ganaba 800 Un millón Bacano 500 A veces 200 Y cuando vi Que me quitaron 100 millones Y no nos podían Y creer Me quitaron a mí 100 millones Dios santo Pero ¿Por qué? Necesito de ti Muchas de esas canciones La creciente Muchas entonces Que les coja A ver Que el médico Dice cuál La creciente La costadera La costadera Espérate Hay una La costadera La mujer Es cosa bonita Es cosa sabrosa Si tiene amor La mujer Cuando es delicada Y es complaciente Merece todo Esas palabras Son para ti Su nombre No quiero decir Eso a ninguno Le interesa Si eres Susana Nueva Teresa Lo importante Es que tú Me quieras Ahí está Oye Jorge Redes sociales Tuyas Para que la gente Te siga También pueden ir A YouTube En tus trabajos Y te esperamos Ah tienes Por favor Saluda a tu empresario Que en Estados Unidos Te está viendo Y la persona Que cada vez Que vienes A la Unión Americana Puedes trabajar Aprovecha Lo que está Está viendo El programa Bueno Ya he ido Cinco veces A los Estados Unidos He estado por Atlanta Por Washington Nueva York Orlando Tampa Porque Me han llegado Cinco veces Porque a la gente Le ha gustado mucho Nuestro chonte Quiero enviarle Un saludo muy especial A Annalise Annalise Valle Que es nuestro Representante allá Y decirle a todos Los latinos Y colombianos Que si Dios quiere Simplemente ya se está Preparando una gira Para el mes Finales de noviembre Ya en las capacidades Que le hubiera Y el Estado Del gobierno Que están solicitando Son Ya hablan De las poquitas personas Pero lo importante Es ir allá Y compartir Con todo lo que De seguridad Me imagino Espero que Que eso se dé Mi hermanito Y gracias Gracias Ah en mi Instagram Me pueden usar en Instagram Como Jorge Martínez Oficial Con doble L Jorge Martínez Oficial En Twitter Jorge Martínez F2 En Facebook Jorge Martínez Fonseca Y en TikTok Que estoy más Soy nuevecito En esa página Que es muy buena Para todos Jorge Martínez F M C Jorge MTZ F Jorge MT Z F Entonces uno es Pueblerino Uno tiene que ser real Para que voy a Aparantar Lo que no soy O lo que no tengo Por eso no tengo plata Bueno Así Así te educó Doña Pili Y así Terminamos este programa Gracias doctor Marco Nova Gracias Javier DJ Un abrazo hermanito Javier DJ 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 ¡Gracias!